El famoso director de cine Guillermo del Toro de Nueva Cuenta nos sorprendió esta vez porque para celebrar su cumpleaños número 56 regalará varios viajes a mexicanos destacados a partir del 2021. En una publicación en Twitter, el director de La Forma del Agua retó a una prestigiosa aerolínea para poder otorgar viajes a personas destacadas en cualquier campo que no tengan recursos para poder realizar uno en avión.